Llegó la hora de entrar al club Estamos todos, solo faltas tú Y cualquier cosa aquí puede pasar Pues Cachureos va a comenzar Nos subimos a un cohete, nos bajamos de un avión Y somos exploradores dentro de un computador Somos investigadores y audaces periodistas Y a veces nos disfrazamos para hacernos los artistas Abre bien los ojos para las antenas Porque Cachureos ya llega Abre bien los ojos para las antenas Llegó la hora de entrar al club Estamos todos, solo faltas tú Y cualquier cosa aquí puede pasar Pues Cachureos va a comenzar Nos subimos a un cohete, nos bajamos de un avión Y somos exploradores dentro de un computador Somos investigadores y audaces periodistas Y a veces nos disfrazamos para hacernos los artistas Abre bien los ojos para las antenas Porque Cachureos ya llega Llegó la hora de entrar al club Llegó la hora de entrar al club Estamos todos, solo faltas tú Y cualquier cosa aquí puede pasar Y cualquier cosa aquí puede pasar Pues Cachureos va a comenzar Nos subimos a un cohete, nos bajamos de un avión Y somos exploradores dentro de un computador Somos investigadores y audaces periodistas Y a veces nos disfrazamos para hacernos los artistas Abre bien los ojos para las antenas Porque Cachureos ya llega ¡Gracias! ¡Gracias!